La señora Elvia fue aislada en el Instituto Mexicano del Seguro Social, eso luego de adquirir una bacteria que complica su salud. Fue la noche de ese miércoles cuando los médicos informaron a la familia. Además, se dio a conocer que tiene principios de neumonía. Francisco González, quien es su cuñado, informó que esto significa un retroceso en la salud de Elvia. Hay que recordar que Elvia hace unas semanas fue agredida con un bad en la cabeza por un sujeto que entró a su comercio a robarle, mismo que fue detenido en Ciudad Obregón el pasado jueves. Ese 2 de junio, la Fiscalía General de Justicia del Estado, a través de un boletín oficial, dio a conocer que fue recluido en prisión preventiva en el Cerezo de Ciudad Obregón. Además, que podría ser consignado por feminicidio en grado de tentativa. Fue el pasado miércoles cuando circuló en redes sociales el video en el que quedó evidenciado el acto de José Martín. Ese mismo día fue Elvia intervenida quirúrgicamente y la cirugía duró alrededor de nueve horas. Dulce Fajardo, Meganoticias.